hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en las fogueras de alicante en realidad hoy es el día de san juan de san joan hay hogueras en la playa la gente pide deseos saltan las olitas y están estos de madera que es muy parecido a lo de las fallas de valencia que se prenden fuego pero no hoy sino mañana hoy es un día de fogata en la playa fiesta fiesta alcohol no sé cuántos y después hay que saltar la bolita hay que saltar la grita para para qué los deseos del próximo bueno siglo 22 estamos acá saltando hogueras para que seamos espíritus y no sé cuántos pero bueno yo voy a saltar porque me parece muy divertido saltar arriba del fuego me parece que es algo no tiene que ser todo el mundo solamente gente que sea mayor de ahí se capaz de tomar sus propias decisiones como por ejemplo saltar arriba del fuego y hay que tener mucho cuidado por suerte es enfrente del mar cosa que uno puede ir hacia el agua o rodar en la arena en caso de incendios rodar en la arena recomiendo más claro hasta el agua pues si vos vas corriendo te prendes más fuego todavía te lo digo por experiencia pero bueno vamos a ver cómo resulta todo esto acá atrás hay un montón de puestitos y estoy preguntando un poco cómo es la movida de todo esto cuando arranca que hace la gente a qué hora va a la playa a saltar el fuego pero también pregunté si hay baños porque no hay baños o sea ustedes entienden entienden que se gastaron 621 mil 700 euros o sea el ayuntamiento puso para crear este evento que es un montón de plata es más de medio millón de euros este y no hay baños no hay baños pero sepan todos que la clave del mcdonald es 7485 es la clave para atrás del aseo y vas a... ¿cómo? 7 cuánto? 7.5 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 7.5 le re por uno bueno por suerte tengo un copiloto que me va a ayudar a hacer peace chicos me siento que estoy en Mar del Plata hay un show de magia y atrás está muy bueno miren apareció como un vistazo estamos yendo a las caracas a una de las caracas y vamos a hacer una parada técnica en el mcdonalds con el código 4745 para poder entrar al NIOVA acabamos de comprobar que efectivamente si es 7.4 7.5 la clave para entrar al baño hicimos pipi no era mentira arrancaron las fogatas acá en la playa miren cómo está la gente haciendo fueguitos vamos a meternos para allá vamos a ver si podemos hacer nuestra propia fogata y poder celebrar la fiesta de San Juan fuimos a buscar provisiones y arrancaron las fogatas oficiales no sé qué significa eso pero estoy registrándola ¿no? ¿qué significa? ¿te arrancó algo? te arrancó la fiesta ¿arrancó la fiesta? ¿esto es en la saudera? miren las fogueras de Alicante toda la gente haciendo fueguitos en la playa que lindo bueno y acá está la gente desafiando al fuego viendo quién salta mejor ahí viene otro está fuerte el fueguito eh algo que es muy loco que miren ahí arriba está el castillo o sea el fuego, el castillo y la gente saltando para que el rey se divierta y también tiran deseos tiran cartas con deseos ¡Va! 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 Va! ¡Va! Ahora vamos a ver como es la noche, la fiesta acá hay lugares donde hay música y cosas bueno acá llegamos a la carraca quiero que vean lo que es la carraca la carraca está allá hay que salir de ahí es como son boliches móviles se arman para el día solamente para el día y bueno en todo lo que son los bares cercanos a la zona o sea por esto también porque se vende más barato acá del bar que ahí o sea ahí está muy caro pero bueno vamos a ver como termina esto vamos a ver si lo podemos ver ¿me dieron cuenta que hay dos polis en la ventana del bar? hay dos polis así como muy tranquilos ¿nunca les pasó que descubrieron algunos lugares por casualidad? bueno a mí me pasa veces miren que bueno es muy lindo este bar encontré en este rincón rincón de... no sé ni bien como llega el tema es que la barraca estaba jugando muy caro el alcohol y dijimos bueno vamos a un bar y en la puerta nos jugaron 3 euros y adentro nos vacunaron nos rompieron el... así que no, no sé que... por ahí vale lo mismo ir a la barraca pagar la barraca y pagar el barco pero así fue que entré a este lugar que está muy lindo la verdad que me gusta bastante me gusta billar está decorado con fútbol bandera de países vencita están muy buenos nido jangui parece tipo parece un nido mar jangui pero está bueno bueno hay un alce no sé si de acá hay alces me parece a mí que es un alce un alce con un gorro de guerra no hay ahí no hay ahí si hay dos for getting in miren la técnica para... el que va a ir a la pieza miren la técnica 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 pero... acá están bailando por todos lados me entendés o sea esto es una... es como... una ciudad disco ¿no? una ciudad disco está muy bueno y pasa... el cambio de la basura el cambio de la basura pasando por el medio es muy bueno boludo ¿está jodiendo? esto no... bueno y volvemos a la playa de acá vemos que la gente sigue jodiendo en el agua bañándose algunos haciendo pis mal muy mal mal pero bueno la gente sigue en la fiesta ¿no? loco no lo puedo creer mirá ven esto o sea no entiendo como hay gente que... que tiran petardos terribles ahí en la playa al pedo al pedo y la gente pasando me reventó un petardo en la cara me rompieron la jeta mirá como tengo acá la puta madre era nada no... estoy re caliente bueno... recién pasaron cosas muy fuertes no las grabé porque... no daba a grabarlas pero... un flaco estaba muy borracho lo vemos con Nacho ahí y le digo ahí te termina el agua pude ser tu zapis ahí pum terminó el agua y dije la puta madre tengo que ayudarlo cuestión que recién termino de sacarlo ahí contra el barco ese metiendo la mano metiéndome en el piso acá Nacho acá siempre se pegó una hostia al borracho meando épica o sea un recorrido de vehículo señoritas paseo lo peor es que ya te dejaba ayudar hablaba de inglés que vaya a la punta del barco agarrándolo tirándole de repente se te patinaba no no una odisea total pero bueno al fin está cogida está ahí por suerte espero que esté bien y que se mejore ahora no estaba no pero el otro apagando el fuego de la pamela este es un momento muy importante hemos conseguido hacer nuestra propia hoguera con un cartón de brugal con el cartón que tenía esto armamos este fuego hermoso que la gente ve contempla al pasar y se anima a saltar está amaneciendo llegamos al final de lo que fue la fiesta de las hogueras acá en Alicante mañana en la quema de los muñecos de madera que hicieron está el amanecer de fondo balance de la noche me pegaron un petardazo en la cara me abrieron acá tengo parece que tengo terrible grano pero no esto es que me pegó un petardo que me tumbó fue fuerte fue fuerte después de eso tuvimos un conflicto porque Nacho lo escupieron y no se cuantos después de eso estábamos así pasa un chico re borracho y yo digo che este va a terminar el agua que finge pan si va a terminar el agua terminó el agua me tuve que meter ahí a rescatarlo al pobre muchacho nos encontramos unos amigos pudimos usar nuestro propio fuego salté el fuego del otro fuego también así que estuvo bueno eso también porque pude vivir la experiencia de saltar el fuego que la verdad que... pero está bueno y nada y ahora está el amanecer de fondo lo dejo con esta imagen y me despido un beso muy grande chao 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 Gracias por ver el video.